Hoy es el gran día. El momento de este gran encuentro ha llegado. ¡Damas y caballeros! Por fin vamos a dar inicio a la super pelea del siglo. ¡Vaya el gringo atrasador! ¡Mirror! ¡Mirror! ¡Y en la otra esquina! ¡Con 80 kilos de pura grasa! ¡Gracia! ¡O el Mr. Joe! ¿Quién ganará? ¡Hagan sus apuestas y no se pierdan Al Fondo Hay Sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Ay, tocó el puño! Pues, pelea empezando ahora.